Hola, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura. El día de hoy seguimos con Abecedario Singles y hoy es el turno del poderosísimo Vasculin. Cuando salió este Poké, recuerdo que fue objeto de meme por su nombre. Ustedes, no hace falta que se los explique, ¿verdad? Pero bueno, Vasculin es un Poké que me puse a hacer cuentas ahí para ver que salía más redituable porque tiene dos habilidades. Una que es la de que los ataques que te meten Recoil te sube el 1.2 y la otra que es la de adaptabilidad. O sea, los movimientos que tenga, bueno, de Stab, sería aquí de agua, tendrían un 1x2 en vez de 1.5. Lo estuve analizando y resulta más efectivo traerlo con adaptable. Y dije, bueno, con una tera y todo, o sea, puede estar bastante bien. Lo traigo con una variante con Moon Crow para meter viento afín y la lluvia. No quise traer en esta ocasión a Pelipper porque la última vez con Barrasquilla como que estuvo muy baiteable. Bueno, no baiteable, o sea, como que era muy los ataques de tipo eléctrico, o sea, los eléctricos ahí estaban a más no poder. Entonces traigo a Moon Crow como para desviar un poquito la atención y un Tin Loom para que nos haga ahí el inmune. Bueno, la función de Moon Crow, meter viento afín, si puede la lluvia y posiblemente meter algún ataque para, no sé, romper alguna. Oh, ¿qué pasó? No hay rivales que no quieren jugar, amigos. A ver. Vale, vamos a continuar. Bueno, lo traigo así y pues los demás vienen un poquito de apoyo. Cero le he hecho, pues es la variante Bulky. Ahí traigo un Goldengo con Vida Esfera y una Mungus con casquito dentado. Y este Tin Loom con el chaleco asalto que saben que aguanta un buen. O sea, Tin Loom chaleco asalto es una muralla, pero loquísima. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va. Pero en lo que encuentra rival, déjenme recordarles o hacerles la invitación que si les está gustando el contenido, pueden apoyar de una manera bastante sencilla. Si dejan pues el video, si dejan el video y enseguida ponen un video más, o sea, si de los que ponen al final, eso ayuda muchísimo, amigos. O sea, pueden dejarlo de fondo que ya lo hayan visto. Eso ayuda mucho, pues a que llegue a más personas. Es más, y si dejan también un comentario, o sea, lo que sea así como de genial combate o esto o así, todo eso ayuda un montón. Así que si quieren apoyar el canal para que sigamos creciendo y llegue a más, a más y más gente, pueden hacer eso. O sea, dejen que corra otro video y dejen un comentario. Y si se puede, un poderosísimo like. Ahora sí. ¿Recuerdan lo del algoritmo? Pues si el algoritmo aquí de... El algoritmo aquí de Pokémon que hubo un Rotom. Va. Ok, me gusta. Me gusta. O sea, Rotom y ahora dos. Bueno, vamos con Mooncrow. Creo que lo necesito. Vasculin tiene que venir sí o sí, claramente. Y yo creo que voy a llevar a Goldengo. Goldengo me puede venir bien para prácticamente todo. Tengo Rayo. Tengo Rayo con Goldengo. Aunque igual Tinlung, eh. Tinlung puede venirme muy bien, pero ¿qué le hago al...? Bueno. Creo que voy a llevar... Voy a llevar Tinlung. Me gustaba Goldengo. Me gustaba mucho Goldengo, pero... Conociendo a los rivales, va a traer... O sea, va a traer todo el... Va a traer Yarados. Va a traer Rotom. Y posiblemente trae Dragonite. Me la estoy viendo. Lo estoy viendo, o sea. Pinkatón, ok. A este sí lo esperaba. A este sí lo esperaba. Y es el Tincatón, el... Este es el Tincatón, el... El Anoyer, seguramente. Mira, hay Globo Helio. Loco. Loco. Le voy a meter una mofa, porque seguramente es el Tincatón. Él es el de... El que mete el otra vez. Vamos con mofa. Porque es el Tincatón que mete el otra vez. ¡Ay! Se metió al escenario. ¿What? Ahí está. Trampa rocas. Perfecto. Vamos con Viento Afín. Voy primero Danza Lluvia, creo. Prefiero tener más Viento Afín que Danza Lluvia. Les dije, es el... El Tincatón este, Anoyer. Ese Tincatón, Anoyer, está... Está muy Anoyer. Quien lo viera. Todo tierno, todo bonito. Bueno, todo bonito, porque solo existe en Chabala. Este... Y lo trae muy Anoyer. Ese es un Molestón. Sorpresa. Trampa rocas. Otra vez. Le voy a meter un juego sucio. Y ahorita le meto... Y ahorita meto el Viento Afín. Sí. Sí, sí, sí. Voy a hacerlo así. Para irle metiendo un poquito de daño. Ok, buen daño. Fuego Fatuo. No se esperaba un cambio. No sé si esperaba un cambio, pero... Pues, me sirve. Me sirve. Me sirve. Ya voy a meter el Viento Afín, ahora sí. Ah, es que me va a pegar con Bol. Es que no me va... No me va a hacer tanto daño. Voy con Viento Afín para ya meterlo. Por si me llega... Por si sí me llega... Por si sí me llega a cargar... Ya por lo menos tener el Viento Afín. Ok, lo cambia. Dependiendo a qué cambie... Igual y me viene bien, eh. Ya meter al Bamscul... Ok, perfecto. Creo que me viene bien. Creo que me viene bien. Meto Viento Afín. Le meto Mofa a ese compa. Y... Ya necesito que me quita el Mucro. Creo que Basculin lo puede hacer bien, eh. Contra... Contra todo, básicamente. Le metemos Mofa por si quiere hacer Danza Dragón. Por si quiere hacer el Thunder Wave. Cosas así. Lo dejamos este Mofa. Cascada. Bien. Me gusta. Perfecto. Gracias. Ya está. Tenemos Viento Afín. Tenemos el Viento Afín. Y vamos a ser más rápidos que ese compa. Ay, el problema. Uy, el problema. El problema es que es poco eficaz. Pero bueno, igual me pega poco eficaz con... Vamos a hacer Tera. Vamos con... Envitoso Acuático. ¿Y sabe lo que entre? Goes Brum Brum Brum. Si lo cambia, si lo deja... Lo cambia, ok. Si entra Tincatón... GG. O si entra el otro, también. Yo creo que lo que quiere hacer es intimidarme con el Yarados. Pero aún así este... ¿Qué onda? ¿Será porque trae el Globo Helio y está buggeado ese Tincatón? ¿O por qué se está metiendo al escenario? Ya tenía rato que no pasaba eso, eh. Ya tenía rato que no pasaba eso. Según ya lo habían actualizado y todo. Y sí se habían arreglado bastantes bugs visuales. Pero me da risa cómo se ve ahí todo. Todo metido, mi compa. Yo creo que sí me lo cargo, eh. Mucho daño. Es mucho daño. Muchísimo daño. ¿Me va a intimidar con el Yarados? Pero... Ah, bueno. Se va la lluvia. Pero no tenemos el viento a fin. Va a meter Yarados, seguramente. Claro que sí. Para el Intimidate. Lo que no me gusta es que se haya ido la lluvia. ¿Me la puedo jugar a aguantar? No, es que estoy más rápido. Olvídenlo. Voy con Invite. Voy con Invite. Es que iba a ser lo del esfuerzo, pero no me convenía. No me convenía porque... Porque, este... Ah, loquito. Onda Trueno. Ok. Es defensivo, eh. Ojo, eh. Ojo, cuidado. Fíjense, eh. Fíjense cómo va a estar la jugada. Ay, no. Ahora ya soy más lento. No. Dime que soy más rápido, por favor. Ay, ahora soy más lento. No. Un problema aquí. Tenemos un problema. Necesitaba otro turno de viento a fin. Necesitaba otro turno de viento a fin aquí. Y es que el problema es que es defensivo. Muy bulky. Ay, hubiera traído a... Haber traído a Goldengo hubiera sido... Aún mejor, eh. Voy con un calamidad. Ah, mucho daño. No. No me gusta. No me gusta. Arrepentido de no haber traído a... A Goldengo, eh. Arrepentido de no haber traído a Goldengo. Nah, hombre, nah. Nah, ese daño... Nah, y fue crítico, eh. Y fue crítico. Chale. Bueno, pues ya ni modo. Pues ya ni modo. Pues ya ni modo. Íbamos bien, eh. Íbamos bastante bien. Íbamos bastante bien en el combate. Qué mal. Haber traído a Goldengo creo que se hubiera sido muchísimo mejor opción, eh. Hubiera sido muchísimo mejor opción haber traído a Goldengo. Le metíamos rayo. Y al otro, al este... Al este, compa. Bueno, quién sabe si me lo hubiera cargado de un bola sombra. Igual y sí. Pero aún tenía su tera. Posiblemente lo hacía... O tenía que hacer tera de... De este, compa. O tenía que hacer tera del... Del otro, del... Se me puso un hombre de... Del peje lagarto. ¿Cómo se llama? Del Skeldritch. Del Skeldritch. Pero bueno. Ya saben que si van rápido los combatitos podemos usar el tercer combate. Pero... ¿Qué creen? Que ahora sí se están dificultando estas variantes de estos pececitos. Lo vimos con Barrasqueda. Y ahorita miran con Vasculín. Pues sí pegó chido. Pero... Sí nos... Ese Yarados nos conterió mucho. Nos conterió demasiado. Genociado. Ok. Otro compita eléctrico. Y miauscarada. Ay, a ver. O sea, trae todo. Trae un tiranitar. Trae un Rotom. Trae un Elec. Trae una miauscarada. No, en serio. La verdad es que... Ahora sí el algoritmo está loquísimo. ¿Eh, banda? Está loquísimo. Creo que voy a iniciar. Pues sí necesito a Munkrow para el viento afín. O igual y no lo llevo. O igual y sí. Vamos a llevarlo. Así. ¿Y ahora qué me llevo? Es que Tinlun... Ahora sí no lo veo, ¿eh? No lo veo. Pero creo que es Zero Lech. Zero Lech. A un Amungus. Amungus puede venir bien, ¿eh? Ay, pero es que ese Rotom... Ese Rotom es el que me da problemas para todo. Pero creo que Zero Lech puede venir bien. Creo que me puede venir bien. Por el absorbefuego del... Del este. Creo que le puedo pegar a todo bien. Tengo ataque de tipo lucha. La miauscarada. Si me hago de... Bueno, quedándome en fuego fantasma me pegaría poco. Pero si me pega con un ataque siniestro... ¡Oh, niño becado, eh! ¡Ojo! Ok, Iron Valiant. Vale. Este no le voy a meter Mofa porque pues no... Carga Quack. Ataque especial. Ok, tiene más ataque especial. Viento a fin. Primero el viento a fin ahora. Metemos viento a fin. Fuerza Lunar, ok. Vamos acá con un PS. Y ahora metemos la... Danza Lluvia. Y ahora sí ya. Munkro fuera. Munkro fuera. Oh, se la está pensando, eh. Ojo, cuidado que se la piensa. Ok, ya. Eso me conviene. Ok, me conviene. Me conviene. Es que me da miedo cuando se la piensan demasiado. Porque pienso así como de... Oh, no. Ya me cachó la jugada. Me cachó la jugada. Vamos con Bamskulin aquí. Y lo que no me gusta es el recoil, eh. Ya me di cuenta que el recoil me hace mucho daño. No necesito... Creo que no necesito cristalizar. Ya llevo mucho daño. Entonces un envid acuático y yo creo que sí cae. Me voy a guardar la atera por si es necesario, pero... Ay, no hagas una atera defensiva, por favor. ¿Qué puede hacer de acero? Neada. Ok, le pega igual. No hay problema. No... No disminuye el daño. Es lo mismo. No disminuye. ¡Cárgatelo! Perfecto. Ahí está. Lo que me gusta de aquí es que no... No este... No me gasté la atera. Entonces puedo... Puedo guardármela con Cerulech o incluso meter ahorita... Ay, pero va a traer al tiranita, ¿verdad? Sí. Si trae al tiranita, tiene que entrar ahorita. Ok, mi amuscarada. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? A ver si me... Fuego planta. Ok. Cristalización. Acuachet. Cae. Si no trae banda aguante, cae. Si no trae banda aguante, cae. Tengo el viento afín, pero aún así mi amuscarada es muy rápida. No me puedo confiar igual. Aunque podría haber hecho las cuentas, ¿verdad? Si tengo el viento afín, soy 300 de velocidad. Mi amuscarada, ¿cuánto tiene? Uy, pude haber checado rápidamente. ¿Qué? ¿Por qué le pegó tan poquito? Perdón. ¿Por qué le pegó tan poquito? ¿Será defensiva? ¿Será defensiva? ¿Será defensiva la monita esta? ¿Será defensiva? ¿Le pegó muy poquito? ¿Le pegó muy poquito? Muy, muy poquito, ¿eh? Muy poquito. No me conviene, no me conviene, no me conviene meterme este, no me conviene meterme la, la corpulencia porque de todos modos me va a pegar crítico. Entonces, ¿me va a pegar antes? Ah, ok, la cambia. Va. Ok, ¿qué entra? Tiranitar. Un problema, ok, bueno, ya quito la... Me sirve. Me sirve. Pude haber ido con el demolición, ¿eh? Lo bueno que ya no tiene Tera. Entonces, es demolición de a gratis. Sí, le voy a pegar. Ya, ahí está. Mi Auskarada. Yo creo que huer con espadas lamento, porque me curo, le pego bien. Me voy curando los críticos y si se queda... No creo que se quede en tipo... No creo que se quede en tipo... Ah, puede hacer ese tipo hada, ¿no? Mi Auskarada tiene acceso a varias cosas, pero... Vamos a ver en qué... Cara Antoña ese es el que les iba a decir. Y lo falla. ¡Fállalo! No, ahí está. Bueno, ya el... Creo que ya está hecho esto. Me voy curando un poquillo. Ahí está, cero leche. Cero leche la rifó. Este, vamos a echar tercer combatito. Este, para... Para sacar al alucino un poquito más al basculín. Está chido. Está chido basculín, pero... Pero yo creo que... Que tal vez habría que... Bueno, no sé. Es que el recoil es demasiado. Es mucho recoil. O sea, me los cargo de uno, pero... A costa... A costa de... Quedarme con media vida. No lo sé. Es... Es... Es complicado. Es complicado jugar un poquito... Estos teams. Y qué pena ese Yarados, ¿eh? Que nos contrarió totalmente. Pero bueno. Vamos a darle otro combatito. Vamos a darle otro combatito. Y esperar que... Basculín se la rifé. Algo igual que siento es que... Está buena la variante de... Con Mooncrow. Pero... A diferencia de los combates dobles... Siento que se va muy rápido los climas y el viento a fin. Como los turnos pasan como más rápido, no sé. Es complicado. Como que... No sé. Lo pones el viento a fin y... Uy. Pasó un turno y ya se acabó el viento que soplaba a tu favor. ¿Algoritmo? Ok. Bueno. Ya vimos que esta vez sí necesito traer a Goldengo. Voy a llevar Mooncrow. Porque me gusta. Voy a llevar... Basculín. Mooncrow. Mooncrow sí tiene que venir. Mooncrow tiene que venir, creo. Mooncrow tiene que venir. O incluso puedo dejar a Mooncrow. No, pues que sí necesito el viento a fin. O puedo ir metiendo a Quagets. No, es que sí necesito el potencial de la lluvia para pegar más. Y voy a llevar a Goldengo. Me viene bien para todo. O incluso podría dejar a Mooncrow y llevarme a Cerulech. Pero no, creo que así voy bien. Goldengo va a ser la carta escondida. Porque le puedo pegar al Yardos, al Corvina y con el Rayo. Tengo ataques de acero con el Mickey Drain. Y pues fantasma para la Gardevoir. Al único que casi no le podría pegar sería al Jolteon. Pero Jolteon no es que tenga las mejores defensas. Así que yo creo que si bien nos va, Basculín agarra y... ¡Pum! ¡Palobie, amigo! ¡Pum! ¡Palobie! Ojalá. Ojalá que sí. Me gusta mucho mi nueva foto que me puse acá. Posiblemente para mis redes sociales me haga una foto así. Con una Fluffy Main atrás. Estaría loco, ¿eh? Ok. Lycanroc Crepuscular. Lo que voy a hacer... Fíjense. Voy a meter viento a Finn. Y le voy a meter juego sucio. Para romperle la posible banda a guante. No. Primero voy con juego sucio. Y después viento a Finn. ¿O qué tiene más prioridad? No. Vamos viento a Finn primero. Porque no vaya a ser... No vaya a ser que si trae el Roca Veloz sea más prioritario. Y me quede con cara de loco. Ok. Ahí está. Voy a ir Danza Lluvia, yo creo. Tiene banda a guante, claramente. Pero ya no se la puedo romper. Danza Lluvia y que me debilite. Que me debilite. Entra Vasculin y Aquajets. Aquajets. No cristalizamos. No cristalizamos. Y le metemos Aquajets. Es que siento que trae la banda a guante. Entonces... Dos Aquajets me pueden venir bien. Aunque puede cambiar claramente. Yarados. Le viene bien el cambio. ¿Va a cambiar? Sí cambia. ¿Y ahora dos? Claro que sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Casco dentado? No. Cambio. Cambio. Por si viene con el Thunder Wave o Fuego Fato. No, este no prende Fuego Fato, pero... Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Terremoto. ¡No! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio, loco! ¡Es en serio! ¡Voy a tirar terremoto! Y lo va a cambiar. Van a ver. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo deja. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Flipado! No, amigos, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Qué buena Predic, eh! ¡Qué buena Predic! ¡Qué buena Predic! Pero bueno, ya. Lycanroc me lo puedo... Me lo puedo llevar. Me lo puedo hacer. Con basculín. Dos Aquajet. Sí creo que cae. ¿Cuál es su último Poke? Eh, ahí la pregunta. ¿Sí tendrá Roca Veloso? ¿O no? Que falle la avalancha, por favor. ¡Fállalo! 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 Ahí les va. Ahí les va por flipado. Va a fallar la avalancha. ¡Vaya la avalancha! ¡Ah, sí tiene! ¡Ah, no! Cabeza de hierro. ¿Será una variante Banded o algo? ¡Ay! Se va a ir la lluvia ahora. ¡No! Bueno, así metemos mucho daño. Voy a tener que cristalizar. Y pensar cuál es su último Poke. Porque... Necesito ver cuál es su último Poke. Porque no sé si me... Ok, daño gratis. Va. Un poquito de daño gratis. Mok. Tengo psicocolmillo, ¿eh? Tengo psicocolmillo, ¿eh? Y creo que soy más rápido que un Mok. Si no trae casco dentado o algo que me haga daño... ¡Uy! Dañito se va a llevar. Dañito se va a llevar. Lo va a aguantar. Ok. Lodo negro. Va. Dime que caes, por favor. Dime que caes. Dime que caes. Dime que caes, por favor. ¡No caes! ¡No! ¡No juegues! ¡Ay, no! El problema ahora es que no sé si le voy a aguantar a la Icanroc. ¿Sombra Bill? ¿Tendrá? Es que Duna Quayette no va a caer. Y creo que Mok sí tiene acceso a Sombra Bill. O no sé si es este o el de Alola. Uno de esos. Tiene Cabeza de Hierro. Tiene Avalancha. ¿Y qué más tendrá? Esfuerzo. No me la puedo jugar al Recoil. No me la puedo jugar al Recoil. Porque necesito aguantar lo más que pueda. Necesito aguantar lo más que pueda el golpe que me... que me pretenda hacer. A Bocajarro. ¡No! ¡Ay, no manches! ¡Ay! ¡Otra vez Yarados! ¡Otra vez fue el Yarados! ¡Otra vez fue el Yarados! ¡El Yarados nos la hizo otra vez! Y lo hicimos bien porque trajimos a Goldengo. Lo hicimos bien. Pero se... Esa Predic, ¿eh? Esa Predic le salió. Le salió muy bien. No puedo negarlo que salió muy bien, pero... ¿Pero en serio? Voy a tirar Terremoto. Por si trae a Goldengo. ¡Qué suerte! Bueno, que... No sé, no sé, no sé. ¡Qué loco más bien! Pero pues bueno... Este... Hicimos lo que ponemos con basculín. Pues... Las risas no faltaron. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!